El Gobierno Regional de Loreto, a través de la Agencia Agraria de Alto Amazonas y Urimaguas, tramitará las solicitudes de acceso al crédito agrícola catastrófico impulsado por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego de todos los agricultores de la provincia de Alto Amazonas que ven afectados sus cultivos por las inundaciones. Para tener acceso a este beneficio, el agricultor debe acercarse a la Agencia Agraria llevando evidencias de la pérdida de sus áreas de cultivos, informó David Bocanegra Romero, jefe de la Agencia Agraria de Alto Amazonas. ¿En qué consiste el Seguro Agrario? De que aquellos agricultores que han perdido sus cultivos se acerquen a la Agencia Agraria a entregarnos los datos. ¿Qué datos necesitamos? El nombre del afectado, la cantidad de hectáreas y en qué estado de crecimiento estaba su cultivo. Hay una foto del cultivo que está inundado. Nosotros mandamos a Iquitos y Iquitos a Lima y posteriormente viene una comisión a ver el problema y la ayuda económica es de 800 soles por hectárea perdida. El seguro alcanza para los cultivos de arroz, plátano, yuca, maíz amarillo duro, pasto torurco, frejol caupí o castilla, caña de azúcar, camu camu, cacao, papaya, entre otros. Tenemos yuca, plátano, arroz, maíz amarillo duro, pasto torurco, frijol caupí o castilla pero en grano seco, caña de azúcar, frijol en grano seco, camu camu, cacao, papaya, pasto elefante, cocona, maní en fruta, palma aceitera, tomate, zapallo, ají y cebolla china. Estos son todos los cultivos que están asegurados para Loreto. Gobierno Regional de Loreto Gestión de Servicio Social René Chávez Gobernador Regional de Loreto